En el Jiguer un destilado de agave, fino como el pasto que tengo en el bong Entre nubes planeando me siento un ave, vida verde igual a la de Chichanchón Tranquis, chilin, relajado, aprendido y aguerrido, entre más recio vivas menos durará el corrido Mejor placeado con un toque en el barrio, que en la sierra enriflado y siempre pendiente de un radio Buena vibra y radio tras quemar la planta, como un finco en mi jaina y drogas finas en maroata Un G de ladio y hago mi garganta, prefiero ser engotero porque la meta me mata No ando de rata, de sapo ni de cabra, ni una de las piedras que me tiran descalabra Habrá cadabra, estoy haciendo brujería, pego el fuego a la cuchara y hago que el muerto sonría Donde todos son comida, yo degusto un caldo de oso, la vida está podrida pero igualmente la gozo Un baiza de la chida y mil rolas de rap lacoso, crucin en la avenida de un terreno peligroso, cauteloso En tierra de carteles no la piensan, la mafia no se parece a lo que tus series cuentan Ciudad Hidalgo donde mis perros se fletan, represento BHMH casi la Mexjam Ten cuidado donde pisas liga, lo que hablas o por quien te quitas la camisa La envidia es una enfermedad mental canija, unos viven mucho y otros a su tiempo le dan prisa Es rica la loquera pero espera que te mellas, esos egos inflamados al 220 van se estrellan Las mentiras cojas te cojean, cuando bien cierras la pempa no te contarán las muelas Lo pides, el universo lo concede, mi clica la más verga 2LR Yo sé bien que la menciono y el culo les arde, no soy malandro ni rapero ni agua al arte La Mexacor está presente, si me paro en la calle aprendes Ese lado mío ya no lo extraño, ese monstruo para algunos está reservado Porque por mi, por mi familia sin duda disparo Sin duda disparo Porque por mi, por mi familia sin duda disparo Sin duda disparo Porque por mi, por mi familia sin duda disparo Cuando el sol le extendía su óxido por la arena Alguien debió dejar perdida junto al cisne redondo de la luna La dulce vida entre la hierba verde